en esta ocasión está coacheando Grimm, es importante mencionarlo porque Grimm también fue jugador profesional tenemos en el carril superior a Brajaron como su jungla tenemos a Liquid Diego en el carril central nada más y nada menos que a Piqueus, en la botlane tenemos a VirusFX como a Icarry y como su soporte a Epic Ripper, por supuesto que sí, también mencionar como suplente tenemos a Kawiwi y por otro lado los retadores que necesitan empezar a sumar, los chicos de Tomorrow tendremos a Stellar en el carril superior, Adrie en la jungla, Strange en el carril central, Demi como tirador Child como soporte, ahí está Hicken como coach pues se los tenemos chicos a los 10 jugadores que van a estar peleando por este punto importantísimo para ambos Tomorrow tiene que empezar a sumar, sí o sí, porque está 1-4 en la tabla general mientras que 19 con este se pondría con 5 puntazos muchachos todos vamos a ir por 19 en esta partida, activamos la mufa y espero que Tomorrow sea el equipo que nos deje payasos porque pues hay que decirlo, tienen grandes jugadores Demi realmente pues ya levantó la copa, ha llegado a finales, creo que es un jugador que puede pelear bastante, pero vamos a ver, vamos a ver cómo es que se da esta partida 19, un equipo que pues ha levantado más copas que Argentina no es cierto muchachos, no es cierto, no es cierto, para todos nuestros argentinos un abrazo y felicidades por el campeonato mundial pero aquí tenemos bastantes copas en el equipo de 19 que a ver, oye, me estoy equivocando, ¿cuántas tiene Argentina muchachos? ¿cuántas tiene 19? ¿cuántas tenés? no, a ver, ¿cuántas tienen los jugadores de 19? o sea, Lico y Diego 2, o 3, ni me acuerdo tiene como 4 sí, este, a ver, Piqué o Zuna, la de Perú Brayarón, una en Chile, o 2 creo que en Chile eh, Virus FX acaba de ganar una o sea, nada manches, o sea, imagínense imagínense muchachos, sí, imagínense no, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar nada ahorita lo googlea, dice que digan, está bueno para los que no sabían, 19 esports es la escuadra creada por el señor Miguel Ayun señor de la selección mexicana de fútbol que también está en Club América y ya no sé más de los golazos, de los golazos contra Israel un golazo que me toco así de media de media así literal cancha pero venían los mundiales de Ayun ahí sí me fallaste mi hermano, ahí sí me fallaste pero tremendos golazos que los celebramos muchachos yo tenía 24 años en ese tiempo estaba muy chiquito, estaba chiquito seguía fallando, seguía fallando en League of Legends pero pues ni modos esos son otros tiempos muchachos esos son otros tiempos pasemos a los actuales tenemos 19 esports en contra de Tomorrow Gang en contra de Hicken empezando los bloqueos Heimerdinger y Kasadin se va a ir bloqueado para la escuadra de Tomorrow hay que recordar que Strange llevó a ese Kasadin a la grieta y causó bastantes problemas por el otro lado Maokai Hicken va a estar bloqueando a este campeón que en la partida pasada también era de los primeros en ser sacados de la grieta Kalista no la va a tener Virus FX una campeona Eritra creo que ha dado mucho de que la de las manos de este jugador mexicano por otro lado una Ash que también está siendo muy problemática en el parche de 13.1 y terminaremos ahora sí esta fase de bloqueos Eritra con un ban de Draven toda la razón y en efecto es que tienen que banear lo que es estos tiradores tenemos aquí un enfrentamiento muy bueno entre tiradores porque tenemos a Virus FX en contra de Demi quienes ya han ganado la división de honor anteriormente y venga que esa Kalista también mencionabas de Virus FX es poderosísima estos chicos juegan mucho a Lerly entonces es muy interesante esta selección que estamos viendo en este momento que es una serie acabamos de ver una partida con una serie y justamente sabemos que en este parche se ve ciertamente beneficiada sin embargo ya tenemos el pick en contra que es un Varus y una Karma enfrentándose a una serie y a una Lulufaren claro muy difícil enfrentarse a Varus Karma son muy molestos desgastan bastante aunque claro en el All-In la serie va a tener un punto a su favor si es que lo quieren hacer desde los primeros minutos nos muestra el tradicional Wukong de Liquid Diego bastante bonito lo que puede hacer desde la jungla ahora que va a pasar con los chicos de Tomorrow en el carril central o el carril superior pueden ser sus opciones o la jungla preferiría yo sabiendo que la pueden asegurar ahora pero no va a ser el Renekton para Stellar y hay algo bueno por parte de los chicos de Tomorrow es que se han arriesgado en sus partidas han tenido oportunidades pero lastimosamente en el momento de la verdad de misos se vomitan pues un poquito un poquito realmente aquí no sé si va a ser la elección correcta haber elegido a ciegas este carril superior van a tener que dedicarle por lo menos uno o dos bloqueos para que Bryan no pueda contestar de una manera contundente a este Renekton pero los chicos de 19 van a estar bloqueando entonces a la jungla que pues viéndolo bien desde las primeras fases no bloquearon junglas más que el Maokai entonces con dos era suficiente para no poderle poner a Adri pues un campeón predilecto Sejuani se va a estar yendo seguramente B podría ser otra de las campeonas que se estaría también yendo bloqueada Tomorrow vamos a ver ya se llevó a Jace y se va a estar llevando también la Cali para Brayarón no quieren estar con esa dupla de campeones Renekton va a estar un poco más cómodo puede ser que le saquen uno que otro campeón pero nada que le pueda ganar el juego temprano 19 eSports por otro lado debería estar bloqueando El viejo exactamente el viejo de Adri todavía está pues disponible podría ser el caso sí B se va a ir bloqueada bloqueada Diego va a estar disponible para las manos de Adri si es que lo decide llevar hay que recordar que Adri es muy versátil no solamente el viejo nos veíamos incluso con la Kiyana jungla que creo que Rumball jungla o Rumball carril superior puede ser superior puede ser central también hay que recordar que hubo un tiempo en que se usó Eritra uy aquí complica para dónde va a ir y vamos a ver cómo es que contesta 19 eSports me parece re interesante porque quiero que hagamos este hincapié de que 19 eSports le está quitando los picks a Tomorrow si te das cuenta le quitaron lo que es Wukong le quitaron también lo que es Varus entonces están intentando neutralizar lo que es la botlane de cierta forma y también la jungla porque están literalmente quitándoles los picks de este lado que son algunos picks con los que han salido vencedores dentro de estas partidas entonces está interesantísimo esto y de hecho sí podría ser como bien mencionas lo que es este Rumble en el carril central porque sabemos que Strange también se siente muy cómodo como jugando con magos de esta forma yo sé que no es un mago como tal pero tiene este tipo de daño explosivo pero ojo porque ya tenemos por ahí los picks vamos a tener un Cazante nuevamente y un Azir y me parece que todavía sí se decantaron al final por un Yone va a estar re interesante de esta partida Fred sí pero no sé me preocupa un poquito que Tomorrow no tenga suficiente rango como para poder atrapar a Alvarus o al mismo Azir aparte de esto las posibilidades de desenganche que tienen con las cadenas de corrupción y con la división imperial y aparte de todo también con Brayaron utilizando el con todo y el ciclón de Liquid Diego no hay oportunidad para Tomorrow para iniciar peleas grupales cómodamente si Strange logra alcanzar un ángulo para poder agarrarlos a todos con su definitiva bueno ahí hay una buena oportunidad pero de resto ¿qué tiene Tomorrow para enfrentarse al rango de la escuadra de 19? pues a ver tiene la definitiva de Yone tiene el ecualizador también para poder ralentizarlos creo que se puede creo que sí se puede llegar a una backline pero algo que creo que es importantísimo puntualizar es que ahora con la dupla tanto de Renekton como de Yone junto con Rumble es bien difícil itemizarse para 19 esports el daño mágico que puede aportar Rumble es suficiente como para no tomarlo desapercibido tienes que itemizar de alguna otra manera defensa mágico Rumble va a estar haciendo un daño por segundo pero bestial y en la jungla como lo llevan aquí no se me hace tan descabellado ahora con la nueva jungla pues muchos campeones ahora están más disponibles y tienen pues más facilidad de poder limpiar Rumble ya la tenía en particular y me gusta mucho la selección ya me estoy ahogando de tanto humo pero yo creo que puede llegar a funcionar sobre todo la línea con Steylar castigar a Brayarón se podría poner bastante pero bastante interesante ahora Rumble espero no estarlo viendo tanto en mi solo queue a lo mejor lo calo yo en la noche a ver cómo me va pero Adri me gusta me gusta este Rumble Eritra y creo que tienen un armamento para poner peleas en equipo bastante buenísimo sobre todo en el río 19 esports como bien lo dices Faren mucho desenganche tienen bastante manera de poder trabajarlo pero vamos a ver vamos a ver cómo es que funciona Faren Eritra yo los dejo ahora sí antes de que me equivoque y combine sus nombres así que pasamos de una vez 19 en contra de Tomorrow ya mufándolos a todos gracias de misos nos despedimos por ahora porque vamos para la segunda partida del día tendremos ahora sí a los chicos de Tomorrow los chicos del mañana en contra de 19 esports los retadores nuevo equipo de la DDH para esta apertura Eritra y han dado muchísimo muchísimo de qué hablar la verdad es que sí Faren tenemos muchos buenos picks el día de hoy justamente me parece reinteresante cómo se hizo el draft a ver si podemos preguntarles después de esto a los ganadores de esta partida porque había una paridad bastante notoria en los picks de Braille y los picks de Stellar solamente cambió a un campeón entonces me parece interesante quién ha ganado justamente el cocodrilo que ha sido Stellar en este momento y hay que tener cuidado también con Adri como bien mencionaban al principio de la partida porque van a depender de dos factores básicamente que es como la dupla de Top Lane Jungla y la dupla de Adri y Strange como mencionaba también acá nuestro recién entrevistado porque ellos justamente porque vamos a tener el hecho de que ellos van a tener que iniciar y desenganchar si te das cuenta tenemos Strange con un Yone entonces ellos van a tener que manejarlo de esta forma y vamos a ver si les funciona esta proposición porque tenemos mucho más engage por parte de Lepidiego sí pero va a depender de esta dupla el cómo lo contesten empezamos de cualquier forma con el Blue en la parte superior del equipo de 19 y también vamos a empezar en lo que es el Espino Rojo para lo que es Adri en esta circunstancia vivo en Faren todo bastante bonito se logra llevar el Rojo Adri ya llegando a nivel 2 no se llevó el Rojo se llevó fueron los Dagarracos algo tradicional para campeones que tienen daño en área como lo es Kane como lo es el Rumble pueden tener un inicio bastante sólido aquí hay algunos intercambios también en la parte inferior del mapa si hay algo importante que tenemos que ver ahora es que pusieron una centinela muy bien colocada los chicos de Tomorrow van a tener un poco más de información de dónde va a moverse Liquid Diego problemas virus en contra de Demi 2 contra 2 ya llegaron a nivel 2 pero mira el daño que está haciendo Pig Reaper también con el mantra logran alcanzar ahora Child le están haciendo daño con los ataques básicos por los ataques básicos de Karma como que solamente te hacen un pequeño masajito unas cosquillas por ahí que hace justamente Pig Reaper pero fue interesante esto porque acabamos de ver que suben a nivel 2 primero los chicos de Tomorrow eso quiere decir que farmean más rápido y efectivo para poder hacer este asedio que al final pues terminan ganando de cierta forma los chicos de Tomorrow y porque fuerzan también dos spells de lo que es 19x por super cuidado porque se viene la acción en el carros pudo haber sido bonito no lo alcanzó Strange con la Q gracias Kiru por esa suscripción te queremos mucho y los queremos mucho a todos ustedes que nos acompañan hoy en la división de honor estamos muy contentos de tenerlos aquí y si ustedes quieren acompañarnos también con algunos comentarios pueden enviar sus hashtag bueno sus comentarios al hashtag DDH LOL los vamos a estar leyendo vamos a estar sabiendo de ustedes cuéntenos como están viendo la partida aquí está Adri se logra hacer el sapo llegando Liquid Diego se da cuenta que por ahí está el Rumble y van a preferir mantener sus distancias saben que hay presión en el carril inferior por la naturaleza del enfrentamiento el Varus va a tener muchas más posibilidades de adelantar la línea sabiendo que tiene una karma al lado y que también puede ser muy opresiva así que Liquid Diego por el momento va a tener libertad para poder moverse en la parte inferior del mapa toda la razón vamos a tener justamente un Liquid Diego muy confiado como suele ser su tipo de juego eso es importante también para el desempeño de 19 en estos primeros minutos entonces vamos a ver que en un minuto empieza a salir el dragón y probablemente haya una rotación de ese lado tenemos aquí la diferencia de los paddings de la jungla que también mencionábamos en la partida pasada la velocidad de los paddings para hacer los objetivos en este momento porque si te das cuenta lo que está intentando hacer justamente en el video me parece es irse por el objetivo en cuanto salga y por parte de Adri está intentando hacer un gank en la parte superior no se da cuenta ahora Yaron aquí está siendo alcanzado por Adri quien se va a tanquear quien se va a tanquear la torre es Adri es Adri pero ahora Yaron un destello inmediato primera sangre para llegar al carril superior Tomorrow empezando con pie derecho buenas sentinelas buen control de la zona buen conocimiento de donde se encuentra el jungla enemigo y es completamente gratuito el asesinato para Stellar y si conocíamos al cocodrilo como un campeón opresivo en el juego temprano ahora con un asesinato lo va a ser muchísimo más toda la razón pero cuidado porque tenemos también pelea en la parte inferior un intercambio bastante agresivo por parte de Child Demi en contra de Epic Reaper y Virus que tienen que hacer el uso de sus potis en este momento para poder salvaguardar su integridad se está haciendo complicado para ellos pero ojo porque también hay que mencionar que Briarone ya no va a tener ninguno de sus spells se acaba de utilizar lo que es este teleport para llegar a la parte superior y no perder farm porque obviamente le habían metido la wave bajo su torre y eso era complicado para estos primeros minutos en donde sabemos que farmar es muy importante para estos chicos para poder hacer un mejor desempeño más adelante si es lo más importante no es la única forma de tener uno en el juego temprano a menos que te regalen uno que otro asesinato por ahí pues estaría muchísimo mejor ahí vemos en el chat que está el coach de Tomorrow haciendo unos cánticos medio extraños me da miedo leerlo porque de pronto invoco a un demonio que me salga aquí en la habitación entonces mejor dejemos así pero un saludo para él un saludo para todas las personas que nos acompañan ahorita mientras vemos la diferencia que hay en el carril inferior de súbditos donde Virus Effects y Epic Reapers están aprovechando de este enfrentamiento que tienen un Varus que tienen una Karma que desgastan constantemente que controlan las zonas como los dioses y que saben que pues tienen que controlar a Demi antes de que se salga de control toda la razón del mundo sobre todo con esta serie que ya vimos la partida pasada que puede descontrolarse muy fácilmente y sobre todo reposicionarse también es algo que creo que con Demi funciona muy bien lo hemos visto en varias ocasiones jugar lo que es Lucian es uno de sus comfort picks me parece con lo cual puede pelear mejor en las peleas por equipo que creo que es algo que está proponiendo también el equipo de Tomorrow para más adelante creo que también eso es parte de su draft pero ya veremos cómo es que se desarrolla esto por lo pronto tenemos a lo que es Adri yendo hacia el dragón y también a los chicos de Tomorrow la botley pushando justamente para ir a apoyarlo probablemente sí y van a ir por él porque saben que tienen la zona controlada se movieron muy fácilmente en el juego temprano para poner algunos sentinelas de control y tienen toda el área roja este dragón es completamente gratuito gratiniano listo hermoso para los chicos de Tomorrow y esto los acerca un poco más al alma y nos acerca un poco más a la grieta elemental uy algunos intercambios en el carril central Strange desgastando un poquito a piqueos que también aprovecha el momento para desgastarlo con los soldados de arena pero lo que me interesa más es ver cómo se va a desarrollar Brajarón en el carril superior tiene un cazante que necesita tiempo que necesita escalar que pues tiene un asesinato en contra que lastimosamente no lo ha ido también en cuestión de súbditos en estos primeros minutos pero eso es porque va contra un Renekton y igual todavía necesitamos un poco de tiempo para que funcione pero Liquid Diego está llegando quieren llegar en contra de Strange utiliza su definitiva forma defensiva intenta escapar pero bajo la torre ahí está el ciclón tiene destello tiene destello sí tiene destello y tiene nervios de acero también Strange se escapa se salva y no gasta sus hechizos de invocador no lo gastó de hecho pero gastó dos habilidades importantes también que fue justamente el alma desatada y el destino sellado para poder escapar una definitiva también que no va a tener piqueos en este momento justo a partir de que la utiliza para hacer un insect que estaba bastante bien planteado sin embargo no pensaron que pudiera utilizar todos estos recursos para salvarse cuidado con el posicionamiento de Deep y Diego llega Epic Reaper a respaldar en estos momentos ya que teníamos planteado por parte de Tomorrow lo que era un heraldo en primeros minutos importantísimo para cualquiera de las dos escuadras que se lo llevaran pero con esto tenemos también la rotación de Child hacia arriba para poder encontrarse con piqueos cuidado con eso creo que no deberían tomar una pelea los chicos de Tomorrow no tienen la única iniciación fuerte con la ulti de Strange creo que meterse aquí a pelear este heraldo de la grieta puede ser mortal para ellos no hay tampoco definitiva de Child no hay protección suficiente pero Stellar se mete quiere llevarse a Epic Reaper que tiene destello si se salva a través del muro llega también un excelente ecualizador Brayaron cerca para darle a sus compañeros algo de apoyo como línea frontal lo único que quieren es pelear el objetivo Child sigue nivel 5 Strange sigue con la presión del carril central creo que ya es el mejor momento para 19 para que puedan pelear y se lleven este objetivo y sí creo que Tomorrow debería cederlo debería cederlo pero al parecer ambas escuadras lo van a hacer sí dijeron como de bueno si no se lo lleva él no me lo llevo yo no se lo lleva nadie pero me parece que Tomorrow todavía está intentando hacérselo y aquí está Liquid Diego perfectamente presente no quieren dejar pasar a Child quieren castigarlo por estar de ese lado pero 2500 de vida tiene el heraldo ya a este punto vamos a ver si alcanza a llegar lo que es Brayaron en esta parte superior pare hoy se lo robaron no lo podían tomar era la peor decisión el ojo estaba en la cabeza de los chicos de 19 Tomorrow les acaba de regalar el objetivo a los chicos del equipo azul por el momento Eritra las cosas bastante neutrales 100 de oro a favor de los chicos de Tomorrow tuvieron un buen inicio un buen asesinato que se llevaron en el carril superior pero se han perdido un poco con las decisiones alrededor de los objetivos fue bueno ese primer dragón pero tengo ese ese presentimiento y eso ha pasado en las últimas partidas también que Tomorrow empieza súper bien súper animados fase de línea increíble pero luego se empiezan a desinflar y a desinflar y a desinflar y las decisiones que toman empiezan a afectarles muchísimo toda la razón Faren y sabes cómo podemos resolucionar esto con la revolución francesa Faren porque necesitan de tu energía y tú necesitas la de vuelta así que prepárate para volver en confianza con la PSG porque tienen para ti mucha acción como la que acabamos de ver en contra de Child en este momento que cae en las manos de la dopla que habíamos mencionado de la jungla pero cuidado porque esto no termina aquí con un stretch bastante bastante intenso intentando alcanzar los piqueos y se logra se logra lo había mencionado justamente Phionix y aquí está muy buena muy buena pelea por parte de los hijos de tomorrow fue buena la reacción de piqueos ¿qué pasa Epic Reaper? corre, corre, corre se sobrecalienta Adri llega también Strange voy a alcanzar a Epic Reaper y aquí está llegando el control se mueve excelente Demi lo electrocuta lo manda a su casa Liquid Diego se mete en la fosa del dragón ¿dónde está el Varus? ¿dónde está el Varus? ¿por qué no llega a ayudar? Virus FX se demoró demasiado y ahora Liquid Diego va a estar en problemas buena definitiva no, creo que lo puede matar creo que Adri puede caer pero Virus FX no tiene suficiente maná último golpe para Liquid Diego Child se mete en el lugar equivocado no es nivel 6 Child no Child no asesinato doble a favor de Virus FX que si bien no tenía maná y no participó en la pelea temprano logró llevarse los asesinatos y logró tener la ventaja total para sus compañeros Eritra definitivamente estos chicos ya fueron por su gol se notó la diferencia es todo lo que voy a decir y cuidado porque ya tenemos el heraldo que se va a llevar casi que todas las placas de la primera torreta del carrero inferior y ojo Paren porque esto no termina aquí que está a punto de salir el dragón en nada más y nada menos que 7 segundos lo secuestran a Stellar lo mandaron atrás pero bueno se logró escapar se vio muy bonito eso Eri pero no pasó nada solamente 1500 de oro a favor de los chicos de 19 y claro completamente de acuerdo con Messi el peor enemigo de Tomorrow es Tomorrow por supuesto que nosotros somos nuestros peores enemigos porque somos los que no nos dejan avanzar en algunas circunstancias pero cuidado porque Adri ya se está siendo el dragón de los océanos sería el segundo dragón para su escuadra y eso puede ser importante recordemos que el dragón de los océanos nos da regeneración de vida importante para esta escuadra sobre todo por lo que mencionabas tuvimos una digamos escaramuza en la parte inferior en donde estaban persiguiendo pensando en que tenían disparidad numérica y a la mera hora si llegaba lo que era el soporte para ayudar de este lado y esto terminaba siendo una play para los puntos de 19 que ya vienen con toda la energía definitivamente pero esta partida todavía está muy muy cerrada y vamos a ver qué es lo que pasa a partir también de los dragones porque una soul para los chicos de tomorrow muy cuidado con la definitiva ¿qué pasó? Strange le lleva dos niveles a pique bueno ya le ha llevado un nivel pero vemos el dominio que tiene el Johnny criticaba un poco esta selección porque le faltaba el rango que podía funcionar mejor en peleas grupales pero por ahora dominando en la línea teniendo recursos creo que Strange puede convertirse en esa carta de presentación para las peleas grupales de tomorrow y con esto puede llevarse una que otra victoria en peleas para poder alcanzar objetivos o poder derribar torres o poder yo qué sé hacer lo que se le dé la gana ya tenemos solamente mil de oro a favor de los chicos de 19 estamos próximos a que caiga el carril inferior está Demi intentando defender pero creo que va a ser demasiado tarde la torre va cayendo los súbditos igualmente pero si la defienden la defienden al final pero tienen que tener cuidado tienen buena visión y saben que Liquid Diego está bajando a buscar un enfrentamiento bajo torre en efecto termina las placas en este momento cuidado con Strange nuevamente agresivo piqueos que le flashea no quiere ponerse a rango definitivamente porque sabe que sería su perdición pero nuevamente tenemos aquí las placas de oro que se llevaron cuatro placas los chicos de 19 y 480 de oro para tres placas de los chicos de tomorrow en estas circunstancias y con eso cae la primer torreta el día de hoy justamente para los chicos de 19 esports faren 19 ya con algunas ventajas en el carril inferior si bien se ganaron la torre si bien se ganaron la diferencia de oro si bien tienen 1400 a favor de virus effects la ventaja en visión Eritra está para tomorrow se han estado manejando muy bien en este punto y saben donde se va a mover Liquid Diego han frenado todos sus intentos ofensivos en la parte inferior del mapa para llegar bajo torre lastimosamente la perdieron eso sí pero lo han hecho bastante bastante bien en este momento y me gusta esta cara de tomorrow que sean cuidadosos en el momento en el que se vayan a mover al carril inferior que vayan a buscar objetivos que controlen los dragones y ya con esto pues si bien están abajo en el oro se pueden mantener a raya y pueden darle suficientes recursos a Strange para que pueda funcionar en peleas grupales de efecto me parece que se está haciendo su estrategia como bien mencionas Faren y están intentando leer exactamente lo que está haciendo el junglero de esta escuadra y con eso poder empezar a hacer cosas pero muchísimo cuidado porque Strange nuevamente va en contra de piqueos que ya no tiene forma de escapar intenta hacerle frente y no lo logra una muy buena definitiva por parte de lo que es Joné en esta circunstancia que también venía a apoyar y ojo porque ya no tiene nada que pelear hasta dentro de dos minutos que sale nuevamente el dragón y no tiene el carretero central para hacer justamente la presión en esta parte inferior sin embargo en la parte superior todavía tenemos el heraldo ojo con eso porque el liquid Diego lo va a dejar pasar por ir a defender la torreta de abajo si va a tener que cuidar un poquito esta parte del mapa sabe que el Joné puede derribar muy fácilmente esta torre sabe que el Joné está cosechando muchas muchas ventajas entonces es mejor controlarlo desde ahora para evitar que se salga de control igualmente creo que 19 tiene suficiente control para evitar que Strange se salga de control valga la redundancia pero tienen que cuidarse mucho porque este esta es la condición de victoria de Tomorrow este es el jugador que va a iniciar las peleas grupales este es el jugador que va a cortar la distancia que pueden tener a su favor tanto VirusFX como piqueos con el Varus y con el Azir pero creo que están entendiendo un poco mejor esto los chicos de 19 y están evitando peleas solamente están llevando a VirusFX a hacer avance dividido se llevó la torre del carril inferior ahora van por la parte central luego va a subir van a controlar el heraldo de la grieta y creo que todo está bastante tranquilo por ahora una partida dentro de todo bastante tranquila una partida tranquilísima como bien mencionas y ojo porque ya está a punto de perderse lo que es el heraldo en un minuto de cachito y está también a punto de salir el dragón que creo que la escuadra de Tomorrow es lo que está esperando para hacer nuevamente una pelea y así se van a juntar en la parte central porque su estrategia gira creo yo a partir de los objetivos 100% y eso lo está haciendo muy bien los chicos de Tomorrow que están teniendo una partida relajada pero muy pareja para ellos y objetivos es lo que vamos a ver ahora van a llegar al carril central buena entrada no se quieren gastar el ciclón porque saben que próximamente va a salir el dragón 5 segundos para que salga el objetivo se mueven los chicos de 19 y esto puede ser una buena iniciativa para los chicos de 19 puede ser una buena respuesta para Tomorrow y aquí podemos ver cuál es el verdadero potencial que tienen en peleas grupales los chicos del mañana aquí necesitamos ver el full potencial de Strange pero creo que solamente quieren adelantar la parte central del mapa para atraer la atención de los demás jugadores de Tomorrow y así poder hacer el dragón sin ningún inconveniente tanto Liquid Diego como Braja Rao en efecto pero ya tienen visión acaban de ponerles un centinela dentro de la fosa del dragón y saben también que estaban empezando el dragón pero cuidado con el posicionamiento de Liquid Diego que empieza con todo en contra de Demi muchísimo cuidado porque tiene que salir despafando por ahí no lo logra se va a acabar no van a tener jungla pare no van a tener jungla no hay jungla y esto va a ser el tercer dragón a favor de Tomorrow lo tienen que buscar Strange quiere llevarse a Virus FX va a utilizar la definitiva pero que excelente falla falla su destino sellado no van a poder tener esta gran iniciación pero llega Brajarón está piqueos tienen que correr los chicos de Tomorrow esta no es una pelea que deseen tomar pero Strange Strange 2 le importó logra alcanzar a los 4 jugadores con una Q el dragón va cayendo Strange sigue haciendo su trabajo pero que calidad la de este carrilero central de Tomorrow va a ser el tercer dragón a favor de Tomorrow y gracias a Strange gracias a esa movilidad gracias a esas caderas gracias a esas Q logran tener la ventaja total los chicos del mañana que gran juego un gran juego que tenemos en este momento Faren porque hicieron hicieron lo increíble pudieron castigar de buena forma a Liquid Diego que estaba entrando solo de este lado no pudieron pararse a su alrededor sus compañeros y gracias a esto es que cae el junglero de la escuadra de 19 un buen posicionamiento de Strange en ambas circunstancias utilizó todos sus recursos sin embargo con eso aseguró lo que es ese dragón tercer dragón para ellos están a uno solo de tener el alma y ya están también en los últimos segundos de lo que es el heraldo con lo cual podrían incluso pelear más adelante hasta un dragón que los objetivos lo están haciendo muy bien Faren demasiado demasiado bien diría yo controlando cada instante cada momento la visión creo que ha sido lo mejor que ha tenido la escuadra de Tomorrow y les aplaudo les aplaudo que hayan tenido esta mejoría tan tan grande en todas estas semanas la verdad es muy difícil que un equipo se acostumbre a tener una cantidad de visión tan tan alta y que con ella puedan aprovechar la situación para llevarse todos los objetivos que puedan y en este caso ya con estos tres dragones los chicos de Tomorrow son los que eligen qué peleas quieren tomar pueden pueden hasta sacrificar el cuarto dragón para ir por el varón pueden sacrificar este dragón para buscar una pelea para buscar una torre para buscar un inhibidor para buscar lo que se les dé la gana los chicos de Tomorrow tienen ahora el toro por los cuernos tienen la sartén por el mango y aunque se les cae la torre del carril superior igualmente la ventaja es palpable aunque estén por debajo también en orillo en efecto hay que tener cuidado con esa circunstancia del oro porque si bien están farmeando ambos equipos no hay una gran diferencia que normalmente eso es lo que puede definir mucho en ítems lo que es el daño y quién puede ganar las peleas pero en estas circunstancias están muy parejos sin embargo como bien mencionas Tomorrow en este momento tiene el toro por los cuernos tiene el timing de los objetivos y creo que algo que estamos viendo en la partida en general es que Liquid Diego se está adelantando a través de paredes que su equipo no puede seguir vimos hace unos segundos también que lo hace por segunda vez y lo único que puede hacer el virus es intentar conectar una flecha penetrante en contra de Chal y lo hace sin embargo si se hubieran volteado en contra de Liquid Diego castigan nuevamente a su junglero y eso puede ser un error que ya se cometió más de dos veces en la misma partida si ya tienen que empezar a cambiar un poco los chicos de 19 tienen que cambiar dónde se están moviendo cuál es la visión que están controlando porque la visión es lo que les va a ganar esta partida Strangeless está llegando de sorpresa no están controlando de dónde llega el destino sellado y eso les está saliendo muy muy mal a los jugadores de la escuadra Miguel Ayun el compañero del América ¿a quién le vas Erie? ¿de fútbol? de fútbol sí uy no me vas a golpear después de lo que acabas de decir pero yo tendría que irle al Fumas pero mejor quiero hacer una mención especial aprovechando que es el cumpleaños de Kawiwi la suplente del equipo de 19 eSports así que le mandamos un muy muy fuerte abrazo y muchas felicitaciones de parte de aquí de todo el staff que estamos presentando el día de hoy lo que es la LF México feliz cumpleaños todos en el chat decirle feliz cumpleaños Kawiwi feliz cumpleaños que la pases muy bien que lleguen muchísimos más y que festeje con una victoria hay problemas en el carril central Adri Adri no llega con un excelente ciclón se le tiran encima está bajo la torre ahora Yaron no lo puede alcanzar no lo puede secuestrar y se va a poder escapar por la torre del carril central va a sufrir Eritra la torre va a caer Liquid Diego utiliza su segundo ciclón para darle al aire porque pues ya que que iban ahora por la parte superior tal vez se quieran llevar este varón pero Strange solamente querían controlar a Strange que tumba la torre del carril superior y Stellar está haciendo lo propio en la parte inferior del mapa en efecto fue una torre por una torre hasta este momento si Stellar logra llevarse también a abajo podrían ser dos para Tomorrow a partir de ese cambio pero no lo va a lograr porque llega Brayaron a defender oportunamente lo que es esta torreta y ojo 45 segundos para el dragón dragón que ya estamos en punto de alma para los chicos de Tomorrow que están peleando bien no tenemos dos definitivas me parece que es la de Child que habíamos visto de usarse en Adri ya ya tienen también su definitiva lo que es todo su equipo sin embargo Virus FX y Liquid Diego no tienen esta definitiva para esta pelea que definitivamente se va a armar parece esto se va a descontrolar aquí está llegando Liquid Diego no tiene su ciclombra Jaron si se puede secuestrar a alguien Piqueos está cerca para utilizar la división imperial Epic Reaper no tiene su mantra disponible así que todo está a favor de los chicos de Tomorrow todo está a favor para que el mañana sea quien se lleve esta victoria Strange utiliza muy bien su iniciación pero no tiene su definitiva disponible uy pudo haber baiteado ahí a sus compañeros pudo haber sido fatal para Tomorrow pero se dan cuenta que esta es una pelea que tienen que tomar ya casi está ya está el ciclón ya está el ciclón ya están las cadenas de corrupción ya tienen una iniciación ya empiezan a desgastar Eri esto puede ser grande esta puede ser la pelea que les dé el alma a los chicos de Tomorrow claro porque Estelar se está tanqueando todo el dragón en este segundo y puede ser complicado porque es parte de su línea frontal en este momento tenemos el dragón a la mitad de la vida Faren y esto está muy muy complicado para los chicos de Tomorrow que se están tanqueando se les reseteó se les reseteó cuidado hoy se les resetea llega un equilibrador lo van a matar sin problemas a Adri pero lo obligan a utilizar su reloj de arena de Sony excelente iniciación para matar a Child el segundo va a ser Adri intenta escapar a Strange pero queda completamente mal posicionado utiliza una excelente definitiva pero igualmente lo mandan hacia Narnia con la división imperial Stellar se va a escapar pero Demi no creo que vaya a tener tanto éxito intenta mover las caderas como Shakira pero no pasó nada cuatro asesinatos para 19 y esta pelea no la lograron tomar de la mejor forma Eritra una pelea increíble que tuvimos muchísimas definitivas y mucho movimiento nuevamente el posicionamiento era muy importante los chicos de Tomorrow recibieron demasiado daño Faren a partir de lo que era el dragón es uno de los dragones que más pega porque es un dragón de los infiernos es infernal el dragón entonces hay que tener cuidado con el estallido que bajó casi que a toda la frontlane de Tomorrow y los agarraron en un espacio muy reducido en donde no podían pelear adecuadamente entonces fue algo desafortunado para la escuadra de Tomorrow sin embargo los chicos de 19 están haciendo absolutamente todo lo posible para darte la razón y llevarle la victoria a su suplente que está de cumpleaños como bien habíamos mencionado un saludo está por ahí está por ahí Kawibi si Kawibi te doy un ratito en el chat un saludo muy grande y un saludo para los chicos de Tomorrow que por el momento pues se empieza a ver se empieza a ver las falencias de su composición se empieza a ver que no hay posibilidades de desenganche que en el momento en el que 19 decide iniciar decide tomarlos por la cabeza agarrarlos por el pescuezo pues no hay mucho que puedan hacer al respecto y solamente pueden confiarse en que un equilibrador o un destino sellado de Strange puedan darles posibilidades de escapar llega Liquid Diego con un excelente ciclón se mueve Strange equilibrador para evitar que se escapen se mueve el control Piqueo se logra escapar desde destino sellado gran entrada pero logran aquí atrapar al señor Strange Virus FX Virus FX alguien dígale alguien párenlo alguien póngale una correa porque está desatado este muchacho y van a poder terminar con este varón Nashor Eritra un varón Nashor que va a ser para el escuadro de 19 si es que no viene tal vez esté él hará rodárselo en este segundo porque ojo ya tenemos complicada la circunstancia para tu morro que no cuenta ni con su jungla ni con su carrera central a partir de esta pelea en la que estaban mal posicionados ambos jugadores se utilizaron dos TPs por parte de ambas escuadras para poder llevarse esta pelea sin embargo la termina ganando de 19 por el buen posicionamiento tenían justo la mejora a partir de este triángulo que estaban generando dejaron completamente inmovible a Strange que ya sabemos que es algo que tienen que hacer porque si no saben que puede escaparse a partir de su definitiva a partir de su E entonces están castigando de la forma correcta para poder seguir con esta partida a su favor y aquí es donde empieza a despegarse un poquito con la diferencia de oro Santander que tenemos por aquí con unos cuatro o cinco de oro que no son muchos pero ya son un poco mitorios en lo que son los ítems de lo que es Varus por ejemplo ya tenemos ahí me parece que tres ítems para el carrilero inferior Virus FX del equipo de 19 y es por saber uy uy strange a través del muro va a farmear aquí farmeamos es entendible es entendible me parece buena idea saber también dónde se están moviendo los chicos de 19 pero lo que dices es completamente cierto mira y mira cambió también la diferencia en solo dos peleas grupales estaba estaba alrededor de mil a favor de Tomorrow lograba equipararse de vez en cuando pero ya son seis mil a favor de 19 y esto es esto es ya bastante bastante y más como dijiste dónde está puesto este oro dónde está distribuido porque Virus FX tiene la mayor cantidad de asesinatos la mayor cantidad de oro así que becario si ahorita nos muestras porfa la diferencia de oro propuesta por nuestros patrocinadores oficiales Santander vamos a ver qué es lo que tiene preparado el carrilero inferior de 19 sí se come aquí algo de daño pero están aprovechándose del varón y esta torre va a caer una torre menos una torre importante porque ya estamos en el inhibidor del equipo de Tomorrow que si bien tenía el control de los dragones en este momento está sufriendo a partir de lo que es el next pero cuidado con Strange que pone el alma desatada completamente fuera para ver si alcanza a alguien sin embargo es en vano ya que los chicos de 19 saben perfectamente que va a regresar a su posición original y por eso siguen asediando lo que es la torreta de la parte interior para él sí van con todo llega un equilibrador se pueden llevar a VirusFX pero ahí está Lico y Diego llegando por detrás un excelente ciclón ¿dónde te metiste? ¿dónde te metiste? Esquino sellado que no logra alcanzar a nadie Eritra esto es una muy mala noticia para los chicos de Tomorrow aunque se logran llevar a Lico y Diego una excelente pelea logran llegar piqueos en medio de todo se puede llevar a uno más aquí está el jungla cae Adri pero por detrás Strange Child intenta escapar asesinato doble para Debbie pero ya no hay nada que hacer llega Epic Reaper desgasta llega la flecha penetrante pero prefieren seguir con su trabajo en el carril inferior ya no hay torres ya no hay inhibidores en el carril central y en el carril inferior lo que sí hay es una Lulu gratis let's go agárrenla pueden matarla sin problemas pero van a preferir mantenerse atrás volver a la base y evitar una muerte horrible en las manos de Stellar qué bonita skin Becari qué bonita skin y qué bonito quiteo que veíamos por parte de Virus FX un escudo perfecto por parte de Epic Reaper justamente con esta inspiración bien inspirado Virus FX por supuesto que sí con esta dupla tan buena que acabamos de ver en acción presuponiéndose a lo que era un ataque que casi era inminente de parte de Strange muy buen posicionamiento también intentando llegar por la parte de atrás para poder descontar a lo que era justamente este carrilero inferior sin embargo esto es un dragón infernal también aparte de doble inhibidor se lleva el dragón infernal negando nuevamente el punto de alma para los chicos de Tomorrow en este segundo Faren está complicadísimo para ellos 100% complicado y ya porque nos estamos acercando al horizonte de sucesos a los 10.000 de oro de diferencia a favor de 19 que ya tiene bueno creo que y qué hostuvo el peor de los desempeños que hemos visto alrededor de toda la DDH en esta partida pero ha podido funcionar y la utilidad que le provee a sus compañeros con la división imperial ha funcionado ha funcionado bastante decente creo que no no debemos tirarle tan duro a nuestro amigo piqueos por el juego temprano y porque se lo solearon varias veces sino por la utilidad que pueda proveerle próximamente en las próximas peleas alrededor del varón al resto de la escuadra de 19 quien sí me parece que ha brillado bastante y creo que estarás de acuerdo es Virus no ha muerto una sola vez el daño que hace es impresionante sabe cuándo evitar las iniciaciones de Strange y mira quieren seguir con una pelea un equilibrador logra alcanzar a Virus tiene destello tiene destello sí tiene destello pero llega por detrás el señor Stellar quiere llevarse a este Varus pero no le importa nada más sus compañeros están cayendo un excelente ciclón corre Stellar corre Stellar se acabó la vida de Virus FX pero está el resto de 19 ahí está el resto de 19 corre Demi corre Demi era solamente matar a Virus y ya tienen todo a su favor Epic Reaper va a caer corre Liquid Diego ahí está Demi completamente cargado se le tira encima quiere que su compañero se logre escapar pero esto puede ser un exterminio tal vez los chicos de tomorrow le puedan dar vuelta a este marcador por Eritra es muy posible es muy posible que te digo Farien estamos a 37 segundos de que salga el varón y tenemos al jungla exactamente en el mismo timing no le da tiempo son 30 segundos de aquí a aquí llega al varón entonces este podría ser incluso un varón para los chicos de tomorrow aparte de esta torreta que ya están derribando en la parte superior ojo con eso ojo con eso cuiden que se cuiden que se cuiden la partida la tenían en sus manitas Eritra pero Virus Virus es el objetivo principal en todas las peleas se gastó todo para poder escapar pero son demasiadas las formas que tiene Stellar de agarrarlo si es que logra alcanzarlo con un buen flanqueo de llega también el varón Nashor será que les da será que les da llega también Brayaron puede forzar puede forzar puede buscar aquí algo pero no 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 los chicos de tomorrow si tienen algunas sentinelas pero van a preferir la prudencia más que todo porque tienen su base completamente desnuda en el carril inferior en el carril central Eri vamos a ver que pasa próximamente ahí está White Lotus en el chat un abrazo un abrazo muy grande a Mati te invito a un gazpacho es un gazpacho es como algo de carne no tengo idea pero me dijeron que que lo dijera ah ok muy bien pues yo solo conozco los alfajores eso si que que te digo alfajores y gazpacho para todos en el chat por supuesto que si déjame ver déjame ver voy a buscar en Google que es un gazpacho ok es una sopa fría con varios ingredientes ah ok no no ni idea ok sopa fría sopa fría si te gusta la sopa fría no no me gusta la sopa en general afuera no le gusta la sopa ok no sabes que no le gusta cuando era pequeño Eri me me torturaban ah se tiene que comer la sopa se tiene que tomar toda la sopa y la sopa sabía horrible entonces que de traumado ya no me gusta ningún tipo de sopa pero creo que somos más o menos como de la misma generación de mamás porque a mi me pasaba lo mismo que hacían como unas de lata así que no me gustaban para nada y me torturaban si no te casas tú no te paras y yo queriendo ir a jugar pero queriendo irse a jugar están los chicos en el varón porque 19% se lo está haciendo para van a preferir la prudencia van a preferir mantenerse atrás está Strange se puede llevar a Liquid Diego no 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 será que le está puede iniciar puede iniciar pero lo mandan otra vez para su casa está como Rubén aprieta el acelerador hasta que se le acaba la W a Strange ya ahí tiene que tiene que correr pero aquí está otra vez puede alcanzar ahora Yaron pero no 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 están esperando que lleguen los súbditos a la parte inferior y central del mapa creo que quieren que haya el empuje automático y ya ahí se empezará a pelear es muy posible también puede ser este intento de pelea por el dragón y abajo tenemos una nueva sub también por parte de Raciel Reis muchas gracias por venir a suscribir te quiero también suscribir gracias por estar aquí chicos gracias por apoyar también al canal de Liga de Videojuegos mexicanos pero mucho cuidado porque viene la pelea creo yo la siento la tensión en el aire tensión que hay en todas partes porque es un alma y si no es un alma es el tercer dragón para 19 un tercer dragón acumulado de los infiernos empieza a doler mucho ya es una cantidad un porcentaje de daño bastante amplio corre Stellar está Demi está Child está Adri pero ya no hay posibilidades de buscar el flanqueo tal vez quieran los chicos de 19 evitar a Strange en cada momento o que Brayaron lo secuestre creo que sería lo mejor pero lo que quieren hacer es llevarse a Stellar un excelente equilibrador pero se logran escapar los chicos de 19 este es el momento este es el lugar aquí tiene que iniciar Strange alcanza 2 pero lo mandan hacia atrás no puede seguir con esto Piqueos se logra llevar el dragón los chicos de Tomorrow quedan mal posicionados pero aquí está llegando Brayaron se les mete al frente está Piqueos haciendo daño desde una distancia bastante prudente corre ahora Stellar se les va por detrás y Piqueos va a utilizar el reloj de Nara de Soniaz para poder escapar corre Strange ahora van a poder llevarse la vida de este Brayaron y aquí Strange no creo que vaya a poder sobrevivir a esto Virus Effect le va a dar el golpe final pero no es Piqueos y Epic Reaper que acaban con la vida de Strange ya está para defender pero se llevan el dragón infernal y el alma por ahí derecho parecen que van de llevar el alma del infierno esto significa mucho más daño para ellos daño explosivo y ojo también nos está apoyando Raciel ahí en el chat con 100 bits porque esta partida está buenísima el día de hoy por aquí está Virus Effect tirando dentro de lo que es el nexo y cuidado porque Adri igual justamente hace de las uñas y termina con la vida de Piqueos una definitiva de Virus que no conectaba a Adri está intentando defender con uñas y dientes y Virus sigue farmeando aquí que el farmeo no termina nunca 330 tiene este virus 342 tiene Demi 369 tiene Strange de farmeo cosas buenas cosas hermosas que vemos para hoy ya creo que con esta vuelta estaría completo y otro abrazote grande para Shedaki que se acaba de suscribir con Prime un abrazo muy muy grande y un abrazo también para los chicos de Tomorrow que ahora si se están animando están yendo por este varón no hay visión por parte de 19 este puede ser el objetivo que necesitan para darle vuelta a este marcador donde está 19 donde está 19 no están no están al parecer están parmeando medio pero ahora tenemos un varón muy bueno para los chicos de Tomorrow que ojo nuevamente están recuperando los objetivos Farin ya llevan un dragón y un varón en menos de 5 minutos que te digo está complicado esto para 19 a partir de esto tienen que esperar lo que es a que se le acabe esto y probablemente el dragón ancestral que aparecerá también en un rato más y si ya con esto hay posibilidades de adelantar líneas de controlar zonas de poner más visión que es en lo que mejor ha funcionado la escuadra de Tomorrow pero tienen que cuidarse porque piqueos ya está haciendo daño ya está full build ya tenemos bueno no full tiene una buena sentinela por ahí para saber dónde van a moverse los chicos de Tomorrow pero quien sí está full es VirusFX y quien está full también es Strange estos dos van a ser las condiciones de victoria de sus respectivos equipos Stella recibe muchísimo castigo lo mandan hacia atrás Brayaron quiere alcanzarlos con el tonfazo pero van a preferir mantenerse atrás ¿qué pasó? no van a matar a Stellar se metió en el lugar equivocado y ahora van a apretar el acelerador Chelsea intenta escapar pero ahí está el asesinato doble por parte de VirusFX secuestran a Demi lo mandan hacia atrás Strange no puede hacer mucho se van a llevar un asesinato más en el carril central van a poder llevarse la vida de Strange y esto va a ser el fin Eritra esto va a ser la victoria esta va a ser la partida en 39 minutos de juego imagínate lo que está pasando qué buen juego qué buen exterminio y qué gran jugada por parte de 19 Esports 19 Esports que dice que aquí se acaba la partida podemos parmear estos Minions tan que habrá Lerón definitivamente si quieren llevar esta última torreta para llevarse los últimos golpes del Nexo y darles el GG al equipo de 19 Esports y darles el GG y darles el GG y darles el GG